¿Qué onda chavos, cómo están? Hace años salió a la luz la noticia de un inventor con mucha habilidad que había desarrollado un motor para automóvil que funcionaba con agua como combustible. Desafortunadamente las maléficas compañías petroleras se encargaron de que este invento no saliera a la luz, e incluso hay quienes dicen que los altos mandos, esos que disfrutan de los jugosos ingresos provenientes de los combustibles fósiles, mandaron a eliminar a este brillante inventor para que el mundo no supiera que tenemos otras alternativas, logrando así que el monopolio de los combustibles fósiles siga envenenando hasta la fecha a nuestro planeta. Si te parece familiar esta historia es porque en cada país y en cada estado ha surgido esta teoría de la conspiración, con detalles más o detalles menos, pero siempre es más o menos la misma historia, y digo teoría de la conspiración porque no es más que eso, una historia sin fundamentos. Por una parte, esto es falso porque desde hace mucho puedes modificar tu vehículo para que funcione con agua. Todo lo que necesitas para convertir tu automóvil en un híbrido hídrico, frase totalmente patentada, por favor no me la roben, es la instalación de una simple, a veces hasta casera, celda electrolítica, debajo del cofre de tu vehículo. Aquí la clave es tomar la energía eléctrica del vehículo para electrolizar el agua y convertirla en una mezcla gaseosa de hidrógeno y oxígeno. Típicamente la mezcla está en proporción de dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Para que vean que sí sirve ir a la secundaria. Esta mezcla es inmediatamente bombeada hacia el colector de admisión, o como le dice el mecánico Don Chuy, hacia el money full, para reemplazar un poco de la carísima y desgraciada gasolina que has estado pagando con el sudor de tu frente los últimos años. Estos kits, según dicen los comentarios en internet, los cuales sabemos todos que son fuentes 100% confiables, podrían incrementar la eficiencia del combustible y, por lo tanto, te harían dejar de depender del jugo explosivo de dinosaurio. Que ni siquiera es de dinosaurio, ya lo dijimos en otro video. Para siempre. Incluso existe una compañía japonesa de nombre Yenepax, que ofrece un kit prototipo que funciona solamente con agua. Solamente tendrías que abrir el grifo de tu casa, llenar el tanque y el kit le proveería de toda la potencia necesaria a tu auto como para llevarte a hacer las compras, sin necesidad de gasolina. Pero, ¿qué dice la ciencia acerca de todo esto? ¿Estamos ante el descubrimiento del siglo, el cual cambiará nuestra manera de vivir la vida? Falso, totalmente. Porque, como nos lo han demostrado múltiples veces las leyes de la termodinámica, nada en esta vida es gratis. Pero, bueno, realmente no es culpa de las personas el pensar esto. En realidad es culpa del gobierno y del sistema educativo, ya que si tuvieran de perder una noción básica de la termodinámica y de la conservación de la energía, sería sencillo entender el por qué un automóvil que funciona con agua no puede funcionar. Piensa en tu automóvil como si fuera un sistema cerrado. Dentro de este sistema, la energía no se puede crear ni destruir. Sin embargo, la energía sí puede ser agregada o removida del sistema. Por ejemplo, cuando llenas el tanque en una gasolinera, le estás añadiendo la energía química almacenada en la gasolina a este sistema cerrado. El motor de tu automóvil convierte esa energía química en energía cinética y es así como tu auto se mueve y te lleva a todos lados. Pero, claro, ya que el motor de tu auto no es 100% eficiente, una buena parte de esa energía química se convierte en calor, la cual es removida del sistema cerrado por medio del radiador. La energía también es removida del sistema por medio de la fricción, ya sea con el piso, por la resistencia aerodinámica y por la fricción que le aplicas cuando detienes el vehículo por medio de los frenos. El concepto importante que hay que tomar de esto es cómo tu vehículo, como sistema cerrado, gana y pierde energía. Como vimos antes, la energía se gana cuando le pones gasolina y se pierde mediante la fricción y el calor. Es por esto que tenemos que ponerle gasolina constantemente, ya que toda la energía se consume cuando conducimos el vehículo. Ahora, consideremos el concepto del vehículo que se alimenta solamente de agua. Usualmente su funcionamiento se describe de la siguiente manera. El agua es dividida en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis y luego el gas resultante es quemado para extraer la energía. Cuando quemamos hidrógeno y oxígeno se produce la misma agua con la que empezamos. Hay que tener en cuenta que nuestro combustible, es decir, el agua, no se consume en absoluto durante todo el proceso. Entonces, ¿cómo es que estamos extrayendo energía de esto? Cuando quemamos gasolina, convertimos los hidrocarburos en otras sustancias y aprovechamos la energía liberada para mover el vehículo. En resumen, un análisis bastante elemental muestra que la división y la recombinación del agua da como resultado un nulo exceso de energía. Por lo tanto, no podríamos utilizarla para mover el auto. La cantidad de energía necesaria para dividir el agua es la misma que la cantidad de energía liberada cuando se queman los elementos resultantes. Así que, en el mejor de los casos, en el escenario del 100% de eficiencia, realmente quedaríamos tablas. O sea, quedaríamos igual que como cuando empezamos, pues. Y dado que el 100% de eficiencia es inalcanzable, en realidad terminaríamos perdiendo energía. En resumen, el motor de automóvil que funciona con agua vive en el mismo universo de ficción que en las máquinas de movimiento perpetuo. Esto, por lo menos, con nuestro nivel de tecnología actual, ya que si algún día llegamos a descubrir la manera de manipular la fusión nuclear en frío, nuestros vehículos podrían funcionar fácilmente con agua. Pero aún tenemos que trabajar muy duro para que esto se haga realidad. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Julio César Martínez Daigo, para el Tito Crónicus, para Alex Vidaca, para José Hernández, y por último un saludo para Miguel Ángel Sánchez Mendoza. Ya sabes que si quieres que te salude, solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Recuerda darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.